A mi me gustan tus manos, me gustan tu cuerpo, me gustan tu ropa A mi me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mi me gusta sentir como se guisa tu piel cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que me salen del alma Hacerte cosquillas cuando estas en la cama Y gritar que te amo, que por ti doy la vida y que eres todo para mi Es sufrir que respiro por ti, que me faltas como el agua para vivir Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Thalía, de Wilfrido y Juan Luis Guerra Ay me gusta pensar en los besos que te di, en los que te daré Me gusta escribir cartas de amor para ti y mirar en tus ojos el amanecer Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Thalía, de Wilfrido y Juan Luis Guerra Y esto va para todo el ismo de Tehuantepec, Oaxaca Cómprate, papá, bueno, llévalo Digo tú, vaya junior Cómprate, papá, bueno, llévalo Cómprate, papá, bueno, llévalo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Shakira, de Mana y Celso Viña Que la goce Enrique de la Meña Ay, 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 ay Cumbia ¡Hey! ¡Hey!